Rabiná, y canto porque ya sabe, y me da la ayuda. Ay, lunita en Tucumán, amorcito calchaquí, Compañera de los gauchos, en la senda del tapí. Compañera de los gauchos, en la senda del tapí. Perdido, perdido en las razones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Ay, lunita en Tucumán, amorcito calchaquí, Cantaré, cantaré. Ay, lunita en Tucumán, amorcito calchaquí, Cantaré, cantaré. Ay, lunita en Tucumán, amorcito calchaquí, Cantaré, cantaré.